abrimos señoras y señores la tertulia en este viernes que es 21 de mayo de 2021 quienes nos acompañan marcia collazo que vuelve después de la ausencia del viernes pasado qué tal marcia buen día buen día buen día para todos contales a los oyentes que qué pasó porque no estabas bueno yo les voy a contar que justamente el día de la tertulia a las 10 y 30 de la mañana es decir en plena tertulia tuve la alegría de recibir a mi segundo nieto que se llama matías que es bueno un niño sanísimo gracias a dios es un niño maravillosamente sano y muy lindo y muy tranquilo y también tuve la alegría de poder tenerlo en mis brazos antes de regresarme a montevideo felicitaciones felicitaciones nació el viernes pero claro yo recién el domingo lo pude tener en brazos bueno felicitaciones entonces aclarada la falta de marcia que había generado preguntas entre los oyentes buena noticia entonces vamos vamos a los otros saludos alejandro alejandro val buen día buen día miliano y buenos compañeros y audiencia juan grompone buen día para todos y gonzalo pérez del castillo buen día a todos y a nuestra muy siel audiencia bueno todos han saludado ya marcia claro antes de salir al aire no estaban en eso bueno vamos a nuestro primer tema la pandemia de covid 19 sigue mostrando en uruguay escenarios cambiantes e inciertos los oyentes tal vez recuerden el martes el ingeniero andrés ferragut integrante del área de modelos y datos del gach decía aquí en perspectiva que la cantidad de casos nuevos se mantenía en una meseta demasiado alta y frágil de todos modos anotaba dos indicios alentadores el descenso en la mortalidad de vacunados y una tendencia levemente descendente en la cifra de pacientes en cti sin embargo en los tres reportes siguientes del ministerio de salud pública los números los números trajeron nuevos agravamientos ayer por ejemplo se dio un récord de casos diarios de covid 19 desde el inicio de la pandemia desde que arrancamos en marzo del año pasado nunca había ocurrido 4.581 nuevos contagios en 24 horas claro eso ocurrió con una cantidad alta también de análisis efectuados 21.200 al mismo tiempo la cantidad total de personas cruzando la enfermedad alcanzó a 30.973 un nivel que no se veía desde hace un mes y el índice de harvard pegó un salto hasta 89 contagios diarios por cada 100 mil habitantes en el promedio de los últimos siete días la cantidad de fallecidos fue 53 el promedio digamos de la última semana y el número de internados en cti tuvo una leve suba 493 pasó a ser cortando la racha descendente suavemente descendente que mostraba en estos días en paralelo la inmunización de la población avanza a buen ritmo la vacunación contra covid 19 llegó ayer al 43 por ciento de la población 28 por ciento tiene ya las dos dosis en este escenario el poder ejecutivo comunicó que a partir del lunes pueden reabrir los free shops los gimnasios y los clubes deportivos dos sectores que reclamaban insistentemente por la vuelta a la actividad las otras medidas restricción de la movilidad van a continuar vigentes hasta el 30 de mayo bueno qué dicen ustedes cómo están viendo este momento de la pandemia qué sensaciones tienen empiezo con juan que en más de un telegrama en varias semanas ha puesto este tema ahí en la agenda juan y además se mandó una gráfica una gráfica sobre el andamiento de la pandemia vamos a ponerla la ponemos en pantalla creo que esa gráfica muestra muchas cosas por empezar insisto en que el origen de todo fueron las elecciones municipales lo que ocurrió en torno de las elecciones municipales que desató el crecimiento exponenciales la recta esa que que sube hasta mil casos y luego tuvimos una meseta una un descenso en que que se ve a partir de ese momento que fue el verano y luego luego desde finalizado el verano el receso del verano y la la baja de contagios volvimos a que el crecimiento exponencial hasta llegar a la actual meseta que para mí tiene dos mil ochocientos casos nuevos de promedio alrededor de la curva esa hay lo que se llama ruido técnicamente se llama ruido es decir que los casos oscilan alrededor de ese de ese número 2800 y esa oscilación tiene varias razones la primera semanal es decir en todos los países del mundo se ve que el número de casos nuevos tiene un ciclo semanal eso tiene que ver con el fin de semana con la cosa con la conducta de la gente de modo que es obligatorio que esa ondulación alrededor de la curva y luego puede haber casos por tuitos que hagan que de repente ha ocurre un descenso profundo pero que es momentáneo o un ascenso profundo que también es momentáneo es decir creo que estamos en una maceta dos mil ochocientos casos diarios lo cual equivale en por el dos por ciento que es el número que se toma usualmente a cincuenta y seis fallecimientos promedio por día cincuenta y seis por día la acción de las vacunas no se ve no se ve no se ve no se ve en esta curva pero sí seguramente se ve en en la disminución de enfermos graves y del uso de los cti creo que esa esa es la acción que por el momento podemos ver de la vacuna si por el momento no no se ve que esa meseta tenga tendencia a bajar en mi opinión se han perdido sistemáticamente muchas oportunidades para frenar este contagio hubo oportunidades de frenar el contagio exponencial en dos oportunidades y ahora si alguna manera hemos logrado esta meseta pero la oportunidad sería de bajarla no y creo que por ahora las vacunas no alcanzan creo que el presidente está demasiado atado a su ideología liberal y este y esto esto significa miles de muertes descalabro económico y efectos laterales del virus es decir todo eso todo eso por por no tomar acciones decisivas tales como las que el gach propuso desde el mes de febrero desde el comienzo de febrero y que no se han tomado sí bueno acá tenemos a juan exponiendo con un poco más de detalle la preocupación la visión que desde hace semanas tiene no voy iba a agregar algo más pero mejor ya mismo hacemos correr la palabra quien sigue quien toma la palabra en este momento a mí me parece claro que estoy de acuerdo no por supuesto con juan pero además no puedo no estar de acuerdo en general porque es un enfoque científico lo que me parece claro es la ausencia de medidas efectivas verdad contra la propagación del virus estoy diciendo medidas efectivas en el sentido de organizaciones de poner en marcha una organización institucional yo aquí lo que quiero hacer es a recordar muy brevemente ese concepto de libertad responsable que tanto se enarboló y verdaderamente creo que hubo un momento en el cual el presidente justamente se refirió a este tema pero lo hizo en un tono de impaciencia y lo hizo en un tono de molestia que a mi modo de ver no fueron afortunados cuando dijo que poco menos que era una obviedad la libertad responsable y si es una obviedad pero desde un punto de vista es decir a ver la libertad responsable es una opción del individuo no es una obligación del individuo porque para eso está la coerción del estado para cuando hay desviaciones de las conductas de los ciudadanos que se ponga en marcha la normativa y la consiguiente coerción del estado entonces no es no es un supuesto básico de que todos somos responsables en el uso de nuestra libertad ni mucho menos para eso existen instituciones como digo de por ejemplo el poder judicial entre otras y toda la normativa vigente primer punto entonces que no podemos dejar librado no a lo que sería la conducta de los ciudadanos segundo la libertad responsable opera en el ámbito individual y está muy bien que así sea o por lo menos que se tienda a ella que se convoque que se reclame que se reflexione sobre ella que se estimule pero existe una libertad una una responsabilidad del gobierno y del estado correlativas que son insolayables es decir si todos nosotros los que estamos aquí en este momento todos los que estamos escuchando en este momento el programa quisiéramos ser responsables ejercer nuestra libertad responsable no lo lograríamos porque porque nos estaría faltando la armazón institucional para hacerlo dónde está la armazón institucional para hacerlo y está en el estado en el gobierno eso es una obviedad mucho más grande aún para algo existen los gobiernos para algo existen los estados si no me tendría que ir a jobs de nuevo no a que el contractualista que decía en el estado de naturaleza donde no hay normas donde no hay estado se viene en el caos se vive en el caos y el ser humano termina convertido en el lobo del ser humano decía jobs bueno pues estamos un poquito cayendo en eso entonces cuando juan se refiere al liberalismo del presidente que estoy totalmente de acuerdo les quiero decir que no estamos hablando de libertad responsable en este momento estamos hablando de algo muy grave y es dejarnos librados a nuestra suerte que no es lo mismo que ser libres si está 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 reservándose para para ver que decimos todos y luego contra atacar bueno de todas maneras yo me permito señalar que algo que para ustedes seguramente los contarturios es obvio pero para la gente no las vacunas no inmunizan yo yo hice un curso muy rápido hoy de mañana desde muy temprano con mi esposa que es la doctora chiqueto llegará el chiqueto que que es profesora de la facultad de ciencias y de química y me hizo un curso avanzado en el cual estoy esperando me del diploma sobre todo este tema de las vacunas en cualquier momento la ponemos a ella al aire si la verdad que sería mucho más apropiado que que ponerme a mí pero bueno entre paréntesis les recomiendo disculpame la propaganda recomiendo que miren en youtube unas un par de por lo menos un par de grabaciones en las cuales el doctor álvaro díaz el hijo de aquel decano se acuerdan álvaro díaz bueno álvaro díaz es profesor titular de inmunología química y creo que también el instituto de higiene y hace una excelentísima exposición sobre todo este tema de las vacunas en un par de grabaciones que se pueden encontrar en química youtube vacunas o algo así lo sugiero lo sugiero porque es formidable formó parte de la instrucción que de mañana recibí mi esposa bueno de todas maneras la vacuna no inmuniza son procedimientos distintos los que tienen la astrazénica la pfizer la sinovac y bueno la sputnik es más o menos como hasta donde he aprendido es más o menos como la astrazénica pero unas que ven a lo que está lo que envían es el adn la otra la rn la otra directamente a la proteína etcétera pero sólo atenúa los efectos es decir alguien que esté vacunado incluso con la que creemos todos que es la mejor de las que tenemos disponibles que es la pfizer igual puede contraer la enfermedad lo que pasa que va a encontrarla absolutamente atenuada pero a mí eso nada más que para despejar un asunto pero no quita la importancia de la vacunación al contrario la vacunación es fundamental para salir de este asunto no tengo ninguna duda a raíz de la instrucción que recibí pero también a raíz de lo que de lo que se ve en otros países y una cosa que me preocupa no es sólo la cantidad de gente que no se agenda sino la cantidad de personas que agendadas no se van a vacunar eso sí que me asombra hay siempre más o menos juan con sus estadísticas lo podrán confirmar o en fin o retocar pero hay alrededor un 10 por ciento aproximadamente de los agendados para vacunarse determinados días que no lo hacen que no se van a vacunar eso realmente no lo entiendo no y por supuesto que hay muchísima gente que ni siquiera se agenda lo cual es un creo que es un error porque de esto al margen de medidas que se puedan adoptar como las que proponía de alguna manera marcia de una manera más o menos directa medidas al margen de eso el el resultado de la inmunización de rebaño que eso sí puede ser inmunización va a ser cuando estemos vacunados tenemos vacunados un grupo realmente importante y res insisto hay una parte muy importante que nos se agenda y todavía los que se agendan un 10 por ciento no concurre a vacunarse bueno me hizo acordar tu intervención a un mensaje que estaba mirando recién de ignacio que dice el genio salió de su botella el presidente y todos nosotros lo sabemos sencillamente la ciudadanía está harta del encierro y ya decidió que su franja etaria no se verá afectada por la enfermedad ya no hay miedo y en la práctica ya no se puede hacer nada más que vacunar vean si no los torpes intentos de los hermanos argentinos que encerrando a la gente lo único que lograron fue destrozar aún más su ya malograda economía si hay varios mensajes que van por ese lado raúl por ejemplo dice no les resulta evidente entre otros el caso de argentina muchísimos intentos de restricción a la movilidad crispaciones enormes en la población un pozo en las pymes transgresiones denuncias y las cosas no salen mejor ahí ahí por ahí va una parte de la discusión claramente no gonzalo si este tiene razón lo que dicen eso este pero los que piden medidas no están equivocados es decir la realidad es que no tenemos una solución definitiva para eso y cuando digo no tenemos me estoy refiriendo a la humanidad entera no sólo al uruguay este país es como muy súper organizados como como suiza como alemania como eeuu que tienen todos los medios para combatir este enemigo mortal que se nos ha presentado no han logrado combatirlo algunos han han puesto cuarentenas toques de queda otros no pero el resultado no ha no ha dado una una clara indicación de cuál es el camino en que hay que enfrentar a este a este enemigo ahora yo ya he dicho creo en estas tertulias nosotros estamos teniendo cincuenta y cinco muertos por día y creo haber dicho que durante la guerra civil en el salvador el día que morían cincuenta y cinco personas es porque había habido un enfrentamiento brutal normalmente no moría esa gente en una guerra civil es decir nosotros estamos ante un enemigo absolutamente mortal que nos está matando y no es el momento ciertamente para estar discutiendo entre nosotros no es el momento para estar confrontando este tenemos que tratar de ver cómo salimos todos juntos de esto porque eso es lo que todo el mundo quiere y la verdad es que no hay una una fórmula que haya sido exitosa en todas partes nosotros aquí en el uruguay hemos sido el país más exitoso en algunos días creo que llegamos a hacerlo porque no tuvimos cero contagios y hoy día estamos como el no sé si el país peor del mundo en términos de contagios por cápita es decir que hemos sido de lo mejor y lo peor ahora que fue lo que hicimos de tan distinto de un momento a otro tampoco está muy claro a mí me parece sin duda que algunos errores hemos cometido y creo que la mejor la mejor respuesta a esto es juntar fuerzas es no no estar este criticándonos entre nosotros entre entre nuestras filas sino ser conscientes como creo que circuló por ahí un un discurso de un presidente de un país africano creo que era de Uganda en que decía cuando hay una situación de guerra nadie le pide a nadie que se quede en casa no es necesario nadie insiste en que se respete su libertad nadie discute sobre sus derechos de abrir el negocio o de salir a correr a la calle la gente simplemente se lo que su niño vaya a la escuela la gente simplemente se queda en su casa tratando de salvar la vida y la de su familia esa es la situación en la que estamos y yo creo que aquí hay que hacer una respuesta común y dentro de la ignorancia que tenemos tratar de buscar la solución mejor lo que tenemos ahora es totalmente inaceptable 50 y pico de muertos por día absolutamente inaceptable así que hay que buscar una solución pero no creo que sea criticando lo que hizo este o lo que hizo aquel creo que tenemos que juntar fuerza juntar voluntades y tratar de ver duales son las cosas que sí podemos hacer entre todos para superar a este enemigo hay un factor que probablemente no no ha aparecido en la conversación hasta ahora y que algunos oyentes anotan que hay que tenerlo en cuenta por ejemplo si se compara con el año pasado pero sin duda para para examinar lo que está ocurriendo ahora en estos meses que es la p1 no así lo lo marca en este caso el mensaje de quién es un celular terminado en 467 la diferencia es la p1 una variante de del virus del coronavirus este nuevo una variante de mayor transmisibilidad que es la que se ha instalado acá entre nosotros no ese es un factor está ese factor complicando las cosas está la vacunación mejorando las cosas a su ritmo como va el proceso y bueno y después están todas estas variaciones en la movilidad no ahora estamos con una movilidad ya relativamente alta de acuerdo a todas las estadísticas que se han estado publicando quien seguía si me permitís emiliano quería decirle a gonzalo que en particular gonzalo que no es que no haya fórmulas exitosas si la ha habido de todos tenemos muy presente la fórmula israel no verdad israel a principios de este año no hace dos años ni un año y a principios de este año tenía una enorme cantidad quizás no comparable a la nuestra proporción pero una enorme cantidad de problemas vinculados a a la a la pandemia de cantidades de gente que contraían la enfermedad e incluso fallecían y el problema lo arreglaron con la vacuna o sea lo arreglaron con la vacuna y bueno está bien yo he tenido contacto con algunos amigos y conocidos de israelí sí claro y todos insisten en eso nos vacunamos y por cierto que también atendiendo lo que decías tú recordando las palabras del presidente de uganda creo que era de uganda que la gente se queda en la casa la gente no se enloqueció haciendo saliendo para todos lados la gente no fue a festejar el día de la madre junto con todo el grupo familiar sin cuidarse como en realidad sí ocurrió bastante sin cuidarse prácticamente nada pero bueno digo el día de la madre para poner un ejemplo bueno no es que ese es un ese es un caso no las curvas de las que hablábamos tuvieron una un pico en el mes de abril y después de eso se inició una baja una baja sin embargo en los primeros días de sobre mediados de mayo aquello que había aquel aquella curva que había alcanzado como un mínimo este se transformó de vuelta en en una curva ascendente y ahí en eso estamos ahora en este en ese ascenso no y para eso todo indica incidieron el fin de semana del primero de mayo no por no por el acto del primero de mayo que no existió el fin de semana del primero de mayo que mucha gente lo lo utilizó para moverse por el país para hacer turismo y para que hubiera todo tipo de reuniones y el fin de semana siguiente que fue el fin de semana del día de la madre que es clarísimo que propició infinitos encuentros reuniones idas a comer a restaurantes bueno algún caso muy famoso etcétera no en el propio ministerio salud pública ubican ahí una de las causas de este despegue estamos teniendo en estos días no juan yo quiero mirar el gran panorama es decir lo que tenemos que explicar es por qué hasta septiembre el uruguay era el campeón del mundo y por qué después de septiembre pasó a ser el peor del mundo es decir cuál y por eso insisto que para mí el quiebre fue las elecciones municipales es decir lo que tenemos antes es en las medidas que se tomaron en marzo del 2020 que fueron medidas en definitiva que se cerraron los comercios se cerró la educación se cerró todo cerraron las oficinas públicas entonces en esa situación llegamos a cero contagio es la mejor demostración de que eso es lo que para la pandemia ahora qué es lo que pasó que como como nos estamos absolutamente orgullosos de que derrotamos la pandemia en el mes de septiembre entonces hicimos las elecciones municipales que movilizó dos millones y medio de personas antes y no sólo la movilizó ese día sino la movilizó no tan dos millones pero cientos de miles de personas las movilizaron las semanas las semanas previas para la preparación de las elecciones la distribución de listas y todo ese tipo de acciones y eso mostró la segunda cara el crecimiento exponencial y de ese crecimiento exponencial nunca más tomamos medidas serias es decir nunca más volvimos a tomar medidas de las como las del primero de marzo si volvemos a tomar las medidas del primero de marzo entonces esa curva va a empezar a bajar creo que esa es la elección que tenemos que recoger de nuestra propia historia no es necesario el de israel o la de bueno de brasil o la de argentina en el que acudamos a nuestra propia historia en el caso de israel que recién resaltaba alejandro y decía cuál fue la fórmula de la vacunación los oyentes mismos en malón porque hay cantidad de mensajes que puntualizan pero no israel hizo varios cierres en su manejo de la pandemia hizo varios este decretos y medidas muy estrictas en cuanto al cese o a la atenuación de la movilidad y ahora cuando empezó la vacunación también la acompañó de cierre no este recién ahora hace poco han empezado a liberar y soltar este como que no es el único factor la vacunación no si disculpa un segundo si es eso que se dice es verdad pero tengan presente lo que pasaba comienzos de este año en israel en israel con todos los cierres y con todas las cosas que habían intentado antes a comienzos de este año se había desatado una manera furiosa en la pandemia en ese país y bueno como como no fue con medidas de cierre que la pararon la pararon porque siguieron vacunando 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 y porque además sino con medidas de cierre los israelitas se quedaron en la casa vamos completando su visión de este escenario que es bien complejo pero es tan tan pero tan difícil no porque lo que vemos por otro lado es esa esa puja entre sectores que reclaman aperturas sectores que reclaman aperturas las vemos todo el tiempo no ahora porque no se van a abrir los gimnasios pero cuántas semanas hace que los gimnasios los clubes sociales venían demandando una medida como esa ahora se abren los free shop cuántas semanas llevamos escuchando a los empresarios y trabajadores de free shop decir que se había errado con el cierre que esa medida no servía para nada que había que reabrir este bueno y la demanda sigue no ayer mismo esta semana los propietarios de salones de eventos estaban demandando por favor una reapertura con todos los protocolos que sea pero por favor reapertura o sea tenemos permanentemente sectores reclamando apertura sectores de trabajadores también y por otro lado sectores de la población reclamando cierres medidas drásticas no en esa estamos marcia decías no lo que pasa que evidentemente a esta altura el dilema de hierro es justamente por eso me refería antes a la contraposición no o falsa oposición a veces habría que haberla así también entre llamado a la libertad responsable por un lado y por el otro lado la necesidad de tomar medidas institucionales porque sólo pueden surgir de las instituciones que para algo las tenemos sólo pueden surgir de una conducción clara del gobierno que para algo lo tenemos y no quiero hacer una crítica es decir no es que me interese a criticar per se al gobierno sino que precisamente bueno si no nos queda más remedio si hay un incendio en una casa tenemos que decir que hay un incendio en una casa nos podrán decir que qué criticona que sos pero a ver hay un incendio en una casa si lo hay bueno me parece que en este caso estamos como ante un incendio de la propagación del virus es evidente no sé si vamos a seguir aguardando juan lo dirá mejor si vamos a seguir aguardando la misma situación en que estamos a que esto es peor lo que quiero decir entonces es que el dilema de hierro es que los sectores reclaman y si como no van a reclamar pero también hay que ajustarse el cinturón cada uno de nosotros pero exigir y de las instituciones y del gobierno que bueno que se contemplen las necesidades de esos sectores económicamente hablando y si no no vamos a salir lo último gonzalo sí yo personal sí es verdad evidentemente hay que tomar medidas y el gobierno tiene un rol fundamental todos nosotros una democracia todos tenemos este el problema es cuáles porque últimamente lo que están diciendo los científicos es que la mayor parte de estos contagios que se han dado han sido por contacto intrafamiliar es decir gente que visita sus propias familias que fundamentalmente por la noche pero yo les voy a contar una cosa para que vean que no es que soy demasiado liberal en este en este asunto yo en en ámbitos políticos he propuesto que para mí una solución sería poner un toque de desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana no afecta mayormente la economía la gente puede ir a trabajar igual pero si cortas muchísimo esa interacción familiar que se da efectivamente por las horas de la de la tarde y la noche y las cenas y los asaditos y lo que sea y no encontré ningún eco los uruguayos no quieren eso yo sospecho de que en el uruguay se asocia toque de queda a cuestiones ideológicas y claramente eso es así no pero sobre todo se asocia a la dictadura a la represión pero pero yo he vivido en países con toque de queda que no tienen nada que ver con con vivir con toque de queda en pinochet que si era vídeo los todos era ideológico después viví en toque de queda en lima perú porque el sendero luminoso tenía asediado a lima entonces había toque de queda viví en toque de queda en el salvador por por el tema de la guerra civil lo que queda es una medida que se toma para que la gente no salga estás inmunizado por el toque de queda pero es muy fácil de controlar alejandro porque nadie sale en una ciudad una ciudad en toque de queda de noche es muy poco hospitalaria todo el mundo se queda en su casa y el que sale lo detectas enseguida bueno pero le contaba esto para decirles que la gente acá no tiene ningún ánimo para hacer ese tipo de cosas no lo tiene gente progre gente conservadora gente tradicional gente de todo no no quiere entonces hay una cuestión cultural ahí de marcia que no es fácil de solucionar me parece a mí de solucionar institucionalmente bueno pero el virus no se está desafiando demasiado sin duda no estoy totalmente de acuerdo contigo lo dije me empecé diciendo eso pero también agrego esto otro que que creo que nosotros como como pueblo también tenemos resistencia a tomar algunas medidas que a mí en lo personal me parece que hubiera tenido bastante resultado hacer eso pero bueno desde eeuu gonzalo te hace una observación eduardo no es cierto que eeuu no haya encontrado solución a la pandemia los contagios y muertes están en un 10 a 20 por ciento de los picos anteriores y gracias a que a la vacunación si puedo contestar a eso este sí por supuesto y lo mismo lo que dice alejandro pero claro israel y eeuu se están solucionando con la vacuna porque tienen la vacuna alejandro es decir muchos países del mundo no tienen la vacuna es muy sencillo por supuesto si vacunas a todo el mundo es una solución pero acá la tenemos la vacuna acá la tenemos acá la tenemos y yo hoy leías que había serios problemas con algunos bueno alguna cantidad de vacunas que no sé no había quien las quien las tomara sobre todo de la sinovac ya volvemos ya seguimos cambiamos de tema estimados tertulianos debe haber estado muy interesante la discusión del primer tema por lo visto digo por la cantidad de mensajes que han llegado no no tienen idea este una verdadera avalancha todos en general muy útiles además con observaciones preguntas gracias a la audiencia por por ese interés como saben difícil ir registrando al aire todos pero elijo este simplemente o más de uno que viene a propósito de una observación a propósito de lo que señaló al pasar creo que fue alejandro no tú hablabas alejandro de la cantidad de personas que estando agendadas no van a vacunar se te preocupaba eso no si efectivamente me decía que los que no se iban a agendar bien y que había más o menos un 10 por ciento que se agendaba y no iba bueno dicen varios oyentes ojo si tenemos 4000 casos por día como hemos tenido en estas jornadas como llegado a tener evidentemente allí puede haber un factor que lleve algunas personas a que estando agendadas no vayan a vacunarse no puedan ir y sobre todo porque porque no solamente estamos hablando de personas con diagnóstico positivo todo lo que genera de repercusión en cuanto a cuarentenas a su alrededor etcétera no o sea hay una distorsión muy grande de la vida debida a los contagios y las cuarentenas y eso tiene que estar repercutiendo también en la agenda de vacunación me pareció bueno tenerlo en cuenta para dar para dar una idea o un ejemplo más de la complejidad de este panorama